Les voy a contar algo super extraño y casi imposible de creer que ocurrió en el pueblo donde mi abuela se crió hasta los 12 años. Ella es oriuna de Tabasco, de una comunidad que se dedicaba 100% al cultivo de caña de azúcar y al café. La comunidad llegó a ser lo suficientemente grande como para pedir que se les construyera un templo, pues varios de los hacendados decidieron mejor mudarse a la zona para velar por sus tierras, ya que preferían estar viviendo de planta en la zona que estar cada 15 días viajando por la ciudad a la sierra para ver cómo iban generando sus negocios. Dice mi abuela que en total eran nueve familias de hacendados, las que eran dueñas de todo el pueblo y tendrían a unas 250 personas de la comunidad trabajando para ellos, que iban desde chamacos de 13 años hasta adultos mayores de 80 años, siempre y cuando fueran macizos para el trabajo. La comunidad solía ir a misa los domingos a mediodía una caseta de adobe, donde un seminarista impartía misa, pero a los tres años que acabaron por optar mejor a construir un nuevo templo que era de dimensiones muy grandes y contaba con bancas de madera, cuadros hermosos de pasajes de la biblia y un santísimo enorme de oro macizo, que hacía que todos quisieran ir a misa por lo bonito que estaba el lugar. También se habían tenido de tonalá del estado de Jalisco, una estatua enorme de un san juan bautista de 2.5 metros de altura, de pura cantera, pero a pesar que era piedra, tenía un excelente trabajo de facciones en su cara. Hasta mi abuela juraba que se le podía ver una sonrisa de los pequeños detalles que tenía. La gente del todo el pueblo empezó a ir a misa a mediodía, pero ahí fue cuando surgió el primer problema. Las familias de los hacendados iban también a mediodía y ellos empezaron a quejar que los trabajadores del campo entraban a misa a la misma hora que ellos y con lo sofocante del temporal empezaba a oler muy fuerte a sudor y era obvio pensar que era la gente humilde, que como los domingos trabajaba a medio turno, se iban del campo directo a la iglesia y eso no le gustaba a la gente de los hacendados. Como ellos fueron quienes habían pagado de su bolsa el templo, pues podían tener voz y voto en las decisiones que se tomaban allí. Empezaron primero dividiendo el templo y era que solo las familias de los hacendados podían estar de la mitad hacia adelante y tomar la comunión aparte y en la parte de atrás dejaban a la gente de la comunidad y al menos así estuvieron cerca de un par de meses aproximadamente. Cuando llegó, ahora sí el verano con fuerza, dejaban las puertas de la iglesia abiertas de par en par y con las ráfagas de aire entraba el supuesto olor a sudor de los empleados dentro de la iglesia. Eso tampoco les pareció a los hacendados, así que lo que hicieron fue poner una cruz grande también de cantera afuera de la iglesia y pusieron unas bancas de mezcla en el atrio para que los campesinos tomaran misa fuera del lugar, solo viéndolo lejos a través de unos ventanales con malla, mientras los hacendados lo hacían adentro. Eso empezó a generar mucha discordia entre la gente con el cura, pues le reclamaban que la casa de dios era para todos, pero él siempre prefería estar del lado de los ricos que eran los que pagaban el lugar y de paso le daban sus regalos cuando le invitaban a reuniones especiales. La comunidad dejó de ir al nuevo templo y regresaron a su casita de adobe y como no había padre para oficializar la misa, se conformaban con echar un rosario y cantar un poco con la guitarra. Al parecer esa dinámica funcionó unas semanas, pero empezó a haber otro problema en el pueblo y era que las cosechas se estaban maltratando bastante por el temporal y no faltó el hacendado que decía que eran los mismos campesinos los que le estaban metiendo plaga a la cosecha por el conflicto que tenían con la iglesia de que estuviera segregada. Ellos acabaron por ir a los poblados vecinos de Chiapas para tener a más gente a trabajar a los sembradillos y así poder despedir a los empleados que ellos juraban estaban jugando chueco. Eso generó aún más problemas porque no se ponían de acuerdo y al final todos los hacendados se quedaron de verse en la iglesia para hablar con el cura y ahí ponerle alto al problema. Los campesinos necesitaban el trabajo pues los plantidos eran lo que sacaba a flote al pueblo y los hacendados necesitaban de los campesinos ya que al ser nacidos y creados allí sabían mucho de la cosecha de temporada. Así que terminaron ofreciendo una agenda de misa y era que la misa del domingo solo los hacendados podrían ir a la misa de 12 de la tarde y los campesinos podrían ser bienvenidos pero sólo podrían estar mirándola desde afuera y después el cura oficiaría otra misa pero a las 8 de la noche para los campesinos porque según su plan ya siendo de noche no le iría tan fuerte y no dejarían el olor dentro del lugar. Eso ofendió tanto a los campesinos que mejor regresaron a rezar a su cajita de adobe pero al siguiente sábado todos se llevaron la sorpresa de su vida. El sábado en la mañana los hacendados pegaron gritos pues alguien se había robado la estatua de cantera de San Juan Bautista y al buscar donde pudiera aparecer esta apareció detrás de la casa de adobe que se iban a usar los comunitarios para rezar. Los hacendados se pusieron como locos pues afirmaban que se la habían robado por puro coraje pero eso era imposible de creer pues la estatua pesaba bastante y hasta se les recordó que se necesitaron como 15 personas para acomodarla cuando recién llegó a la nueva iglesia. El cura que vivía en el templo jura que no escuchó ningún ruido en la noche y de hecho cuando apagó los hilos de día y prendió las velas de noche la estatua seguía allí pues hasta como era su costumbre besó los pies antes de dormir junto a las demás figuras religiosas del lugar ya que esa era una costumbre que tenía muy arraigada. Los campesinos estaban muy asustados y no querían broncas así que se llevaron la estatua a su lugar y eso les tomó dos días hacerlo. Para la siguiente semana unos campesinos estaban tomando aguardiente en la noche como era de costumbre eso se hace después de cortar caña de azúcar pues a la hacerlo te queda la garganta siempre muy seca y áspera por la ceniza de los tallos y eso hacen para limpiársela y aclarársela. Y fue cuando uno de ellos notó que detrás de las milpas se veía la silueta de una persona enorme y entre el miedo y valentía se acercaron para ver quién era. Ellos juran que vieron la estatua de San Juan Bautista caminar entre lo alto de la caña y con ahora nada de valentía y un frío que les recorrió todo el cuerpo mejor se fueron a avisar al cura para que viera qué estaba pasando pero hasta el mismo cura al ver que la estatua no estaba en la iglesia tampoco se animó a salir a buscarla. La buscaron por todo el pueblo y la acabaron encontrando en un planito a la vuelta de la iglesia. Los asentados estaban muy enojados pues ellos no querían nada de que la estatua caminara sola como puerta de magia y se fuera de lugar en lugar y todos se lo atribuían a que era la misma gente del pueblo quien estaban haciendo eso. Ese domingo en pleno mediodía estaban dando misa a los hacendados y después de terminarla se quedaron a debatir qué hacer con toda la situación de la gente del pueblo, la estatua y la misma iglesia. Lo único que se les ocurrió fue que la misma estatua quedara enjaulada donde se encuentra. Estaban debatiendo si eso era correcto de hacer cuando una de las hijas menores de uno de los hacendados pegó un grito diciendo que la estatua acaba de parpadear y todo el lugar quedó en un silencio brutal. Después de repente una fuerte ráfaga de aire empujó a las puertas de la entrada haciendo mucho ruido en el atrio y tumbando todas las flores de la entrada que eso era una famosa costumbre de los ricos decía mi abuela. Era que cada domingo al llegar dejaban flores en la iglesia y dejaban varias en la entrada y quien llevara más pues ahora sí que demostraba y se autodenominaba la familia más devota. Cuando ven que solo es aire y regresaron en lo suyo notan que la estatua ya no está en el montículo que era como de medio metro de altura y ahora estaba en el suelo a un metro de su lugar. Al ver eso todos salieron corriendo asustados incluso el mismo cura estaba más blanco que polvorón de azúcar del puro susto. Ya estando afuera cerraron las puertas nadie quería asomarse y el único que se animó fue uno de los hacendados. Él intentó ver por las mismas ventanas que se habían acondicionado para que los campesinos vean la misa desde fuera y el señor jura que vio que la estatua ahora estaba quieta pero en medio del pasillo de la iglesia, en medio de las bancas de madera y pues armándose de valor más gente se asomó y eso era verdad la estatua se había movido sola. No había explicación cómo lo estaba haciendo para avanzar. Debatió incluso hasta quemar el lugar en ese momento pues pensaban que eso no tenía nada que ver con religión y era más de cosas del diablo y para cuando se asomaron para ver ahora dónde estaba la estatua los tomó por sorpresa a todos al ver que ahora la estatua estaba del otro lado de la ventana a centímetros de la cara del señor que se asomó a ver qué estaba pasando como si al no verla pudiera avanzar. Eso acabó de asustar por completo a los señores y se fueron cada quien corriendo para sus casas. Mi abuela dice que fue su padre de los pocos que se animó a ir a la iglesia a ver qué estaba pasando con la estatua pero ya no estaba allí y después de buscarla por todo el pueblo por segunda vez la encontraron a la vuelta en lo planito y ya entendieron que todo eso era una señal. La comunidad del pueblo se puso de acuerdo que acordaron entre ellos construir una humilde capilla en ese lugar pues pareciera que la estatua quería estar en ese lugar por alguna razón y gracias a Dios en esos años varias familias de sendados que vivían allí se fueron por los asustados que quedaron y acabaron vendiendo sus terrenos a más gente foránea y entre ellos llegó más gente a invertir. Gracias a Dios entre esa gente vi un señor que era muy católico y muy buena persona y al escuchar lo que pasó no se lo pensó dos veces. Aparte de dejar que en el primer tiempo ahora cualquiera pudiera ir a misa a la hora que quisiera y sentarse donde quiera, de su bolsa construyó la otra iglesia y hasta la misma gente del pueblo entró como mano de obra gratis pues entendieron que el santo necesitaba su casa con los suyos. Es por eso que en ese pueblo hay dos templos uno a metros de otro y ahora que lo pienso es común ver eso por todo el país que hay dos templos muy cercanos uno de otro o por lo menos yo que viajo mucho a Guadalajara he visto eso en varios lugares. No digo que en todos lados los casos sean iguales, pero los mismos santos creo buscan un lugar para tener su casa, eso lo escogen ellos, porque se me hace extraño también que eso encaje tan bien, como en el hecho de que las mismas misas siempre son a las 12 del día y a las 8 de la noche. La historia de mi abuela me la comentó cuando yo era muy pequeña y siempre me asustó y me quedó muy marcada esa situación de que las estatuas se mueven mientras tú no las veas. Es por eso que ahora yo en mis 46 años aún ya siendo adulta y con hijos cuando entro a un lugar donde hay estatuas entre cierro los ojos para ver si de pura chiripa me toca ver que se muevan, porque puede ser ¿no? Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.